no ha encontrado nunca el momento de tirar vamos a ver si vamos a ver si amarilla pero ha entrado jugándosela y amaya que se ha llevado por delante oscar guía le ha podido hacer bastante daño es que yo por eso te decía vamos a ver amarilla amarilla dudando si podía ser roja depende de la altura donde donde haya golpeado amaya se ha ido muy arriba o golpea simplemente puede llegar tarde lo que se ha visto clarísimo es que amaya quería terminar la jugada ahí y aprovechan para refrescarse los jugadores porque oscariar está listo está listo y le ve y le ve venir se le coge justo con el pie apoyado